Aquí tenemos... Hola, hola, mis queridos suscriptores. Aquí tenemos a Don Pablito, miren. Ya está mejorcito porque este día ha venido a ver a su combo. ¿Cómo se siente ya, Don Pablito? Buenas tardes, muy buenas tardes, Blanquita de la Compa. Ya más o menos aquí estoy hablando. Ya solo me quedan dos meses de recuperación para venir a calzar aquí al Parque de Libertad con el combo cucatalesco. Ya queda Blanquita manteniendo la entrevista. Porque recordemos que el combo cucatalesco a nivel mundial es muy famoso. El combo cucatalesco cubre todos los eventos sociales dentro y fuera de El Salvador. Si tienen que anotar los números, anótenlos y el combo cucatalesco recibe la llamada de todo el mundo. Por Don Pablito, el mero mafizo del combo cucatalesco. Ahí le van los números del combo cucatalesco. 77, 63, 49, 50. Lo vuelvo a repetir. 77, 63, 49, 50. De todas partes del mundo siempre me hablan a ese número. Y yo es que ya estoy en recuperación. Tengo todo el tiempo suficiente para atender cualquier llamadita. Preguntas que me quieren hacer. De mi situación. Estoy en recuperación. Yo la le digo con todo corazón. Suscribanse al canal de Blanquita la Cosa. Bye, bye, son mis palabras. Gracias, Don Pablito. Gracias, espero que sean mejor. Gracias, gracias. ¿Qué va a ser? Bueno, pues Don Pablito ya sigue mejor. Ahí está sentadito. Ha venido solo a ver, a escuchar su combo. Muy pronto de estar aquí ya. Ya dio los números para los que lo quieran contratar. Para la niña Miriam, también, que es la directora. También pueden llamarle a ella. Para que se pongan de acuerdo, de acuerdo, algún contrato. Perdón, algún contrato. Y ahí está el combo Cucateco con todos sus poderes. Y ahí está el combo Cucateco. Y ahí está el combo Cucateco con todos sus poderes. y ahí está el combo Cucateco con todos sus poderes. Y ahí está el combo Cucateco con todos sus poderes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!